hola bienvenidas bienvenidos buenos días son las 7 de la mañana y bueno para las personas que llegáis por primera vez a mi canal yo soy carolina pérez creadora de contenido para las redes sociales de moda y belleza normalmente voy a realizar un make up paso a paso y voy también a shotar hoy en exteriores creo contenido con mi propio iphone y trípode son autorretratos en modo editorial y voy a comenzar vale vamos a maquillar el rostro con un eyeliner una sombra marroncito muy natural labios rojos porque el vestido es rojo de satén y la cara muy glow también el pelo vamos a recoger todo para atrás con un coco tirante porque los pendientes son muy bonitos grandes asimétricos y quiero que se vean bien como ya sabéis siempre me limpio muy bien el rostro antes de comenzar con el maquillaje y lo hidrato si queréis ver la rutina de belleza la tenéis aquí arriba donde podéis pinchar y tenéis un vídeo paso a paso de la rutina completa pronto haré otro para renovarlo porque se lo hice hace mucho tiempo pero en realidad es lo que siempre hago así que bueno voy a comenzar primero con el anti ojeras vale que esta antigua era es de benefit lo he usado en algunos otros vídeos que podéis ver la lista de reproducción ahí arriba de todos los makeups que he hecho hasta ahora tiene bastante cobertura este anti ojero me gusta se me ha olvidado ponerlo en la cicatriz que tengo una cicatriz ahí que me abrí la frente cuando era pequeña tres veces en tres ocasiones así que imaginar que pasa que la cosieron muy bien y apenas se aprecia desde donde me veis yo estoy en Málaga estoy haciendo muchísima calor aquí no sé por dónde estáis vosotros aquí hace una humedad terrible aún y creo que esto va para largo no se va a acabar tan pronto la base de maquillaje la voy a utilizar de ver minerales es gel crema vale es esta me gusta mucho porque es un poquito más oscura todas las que tengo entonces me viene bastante bien para que quede natural tampoco voy a cargar demasiado la piel como ya sabéis no me gusta cargar mucho la piel pero si vamos a cubrirla para unificar las tonalidades mirad veis que natural y que bonita es voy a pintar las cejas con el lápiz de benefit este lo uso casi siempre en todos mis vídeos de maquillaje este es voluminizador y rellena todos los huecos donde faltan los pelitos ahora voy a cepillarlo con esto que es de technic esto es una brochita fijadora que tiene un poquito de color y cuando se seque le voy a dar el último paso que es un producto de benefit que es transparente y fija las cejas totalmente este digamos como una segunda capa de color vamos a pintar las sombras que es esta paleta que es de sense bronze this away en no sé si estará todavía disponible la compré en primor vale la voy a pintar con los dedos porque la sombra va a ser muy natural entonces es mate y es como un rosita palo entre un beige rosita palo un marroncito también difuminado en todo el párpado eso es el madrid ahí está ¿Veis? Queda muy, muy natural Totalmente difuminado Vamos a quitar un poquito de aquí Y ahora lo que voy a hacer es poner ahí la luna ¿Veis? No lo quiero hacer muy grueso Sino más bien fino Como el pelo va totalmente recogido Digamos para alargar el ojo Entonces no quiero algo así como muy ¿Veis? 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 A ver ¿Veis? 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 Vamos a aplicar ahora el fijador de las cejas Y ahora voy a poner máscara de pestañas de Benefit BAMBANG Para poner las pestañas mucho más llamativas Y que los ojos parezcan mucho más grandes ¿Veis? 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 Tate Vamos a empezar con el bronzer que marca. Vamos a empezar con las acciones. Vamos a empezar con el colorete. Vamos a empezar con el iluminador. Vamos a empezar con el colorete. Vamos a empezar con el colorete. Vamos a empezar con el colorete. Este solo lo utilizo como base para rellenar. Ahora pongo el rojo rojo de MAC, que es súper bonito. Es mate fijo. Y ahora lo que voy a utilizar es un perfilador marroncito para poner el lateral. Vamos a empezar con el colorete. Este es mi truco para que el labio quede más boloctuoso. Vamos a empezar con el colorete. Vamos a empezar con el colorete. Vamos a empezar con el peinado. El peinado lo voy a poner todo para atrás. En coco. Lo vamos a dejar todo bien tirantito. Vamos a echar laca bastante. Y voy a coger una gomilla. El peinado va a hacer todo todo para atrás. Y el coco va. Así que. A ver si sale sin ningún bulto. Bueno. Perfecto. Ahora vamos a coger el coco. No sé si podéis llegar a ver. No sé si hacerlo así para que lo veáis. Simplemente es un coco. Y le ponemos la gomilla. Ahí está. Esto se ha quedado un poquito salido. Así que hay que hacerlo de nuevo. Un truco para que no pase esto. Una trenza. Ya. Si hacéis una trenza. Queda totalmente tirante. No se sale. Y queda más estilizado. ¿Veis? Ahí está. Incluso. Incluso podéis abrirlo un poquito. Y ya estaría el peinado y el maquillaje para hoy. Bien.